La Marepa llegan al corazón de que veras con esos sonidos que uno va a publicar gracias por estar visualizando Radio Santa Cruz ya estamos de vuelta en la actividad de la coronación de la princesa juvenil San José de Acal saludos cordiales de todos gracias por estar ya visualizando ese proyecto y así con el sonar de la marimba el tronar de fuentes comenzamos y arranca la coronación de la princesa juvenil de la comunidad de Acal del programa juvenil de la comunidad de Acal saludos cordiales a todos es así como ya estamos viendo a recibir a la damisela la damisela que importa la banda la banda de la banda en que llevará pues a la la reina entrante quien es Juana Floridalma Juana Floridalma Jiménez Maldonado será la princesa juvenil en este periodo 2022 a 2023 2023 bueno y a la reina saliente que es Marta Marta Pérez Domingo saludos cordiales lo que estamos viendo acá en la comunidad de Acal saludos cordiales saludos cordiales saludos cordiales del campo de la boda un poco de tiempo por lo que es la ruta en el marco en la sala del signals 106.5 fm radio santa cruz Salmo, salmo de las chicas de la mixto 5 de la noche 2 de los días 3 de la tarde El jueves 25 25 de la tarde 3 de la tarde 1 de la tarde 1 de la tarde vamos a ver esta vida como princesa femenil también el compañero del elegante caballero en esta parte tan hermosa ahora se ven los fuertes nuevamente si hay fuertes todavía si hay fuertes todavía hay fuertes que queremos otros fuertes vamos a brindar fuertes aplausos para Marta Pérez Domingo que es el esquina del cargo ella se va y dice adiós y de la extinta comunidad de Acal ya ha servido un año y ella es Marta Pérez Domingo desde el nacimiento 25 de noviembre de 2001 que dan 21 años más del progreso presidente de San José y la edad que se presenta a D.A. Acal de escolaridad sexo-primaria idioma que domina mami español su papá es don José Pérez Ordóñez y su mamá es la vida Domingo Flores la comida que me gusta es el especial de mexico deporte que practica basquetbol música que me gusta los sones de la tierra de la Guatemala los dos favoritos morados y negros pasatiempos pasatiempos escuchar sones en la casa personales que adquieran ser también para el señor aspiraciones que dio aspiraciones para el futuro ser una gran deportista muy bien hay que seguir practicando el deporte ya que el deporte no tiene ningún fin uno puede practicar ya de tiempo entonces aquí dice tiene mensaje buenas tardes a todos presentes las invitadas embajadoras de diferentes ciudades gracias por la verdad que está presente con nosotros o conmigo en este día ya necesitan a todos los momentos de música y siempre un día es un lugar de presentar haber despertado a toda la juventud acalente estar en el deporte de esa actividad bueno bueno antes de partiendo luces para usar la boca a todos los grupos que están presentes así es que vayan a vayan buscando donde van los luces por ahí ahora están los luces para los chiquillos para las chicas para los jóvenes para las señoras para los señores ahí vamos viendo que los luces caigan en las manos lugares visitados por princesa de Belén San José Aldera Maca el día 29 de octubre de 2021 estuvo presente en la procesión en Guadal San José Tadeo en San Fumas Tadeo en Aldera Maca el día 6 de diciembre de 2021 estuvo presente la coronación de la señorita Inmaculada Concepción Cacería de la Boneta Atea Vega de Polacá el día 9 de diciembre de 2021 estuvo presente en la elección y coronación de la señorita señorita Guadalajara Cacería Chantilla Atea Maca el día 12 de diciembre de 2021 estuvo presente en la procesión en honor de la Virgen de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara en el día 1 de enero del año 2022 estuvo presente en el decrime sin cambio de autoridades comunitarias de la de Guadalajara el día 20 de enero de 2022 estuvo presente en la despedida de la señorita parroquial de las hijas de María hacia la cumbre el día 14 de febrero del año 2022 estuvo presente en la elección y coronación de la señorita Flores de Castellaria a Tea Alpapán el día 29 de marzo de 10 del año 2022 estuvo presente en la investidura y coronación de la señorita Flores Guadalajara Alpapán el día 25 de abril de 2022 estuvo presente en la protección y bebida de lluvia en la Dea Acar el día 2 de mayo de 2022 estuvo presente en la elección y coronación de la señorita guadalumana Alpapán Atea Cazaca Atea Cazaca Día 8 de mayo de 2022 estuvo presente en la elección y coronación de la señorita Juventud Zamarco Atea Ferra de Tola de la ¡Venga, señor! 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 Nos estamos agradeciendo también a los patrocinadores, a las personas de buen corazón que han apoyado con un granito de arena para poder celebrar los 39 años de vida del Grupo Juvenil, los 39 aniversarios que hoy se están cumpliendo para el Grupo Juvenil San José. Y ellos son el profesor Elías Ortiz Andrés, alcalde municipal de San Ildefón, Ixtahuacán, Juan Lainez López, Carpintería Lainez, Arnulfo Ordóñez, Tienda Los Primos, José Domingo, Farmacia J.P.F. de la aldea Acal, Edgar Velázquez, de Tienda Maldonado, Rosa María Andrés, Tienda Rosemary, César Jiménez, Ferretería Jiménez, de la aldea Acal, Juana Pérez Maldonado, de Tienda Lupita, de la aldea Acal, Marina Jiménez, Tienda Roslendi, de la aldea Acal, Ixtapán, de la cabecera municipal de San Ildefón, Ixtahuacán, Gabriel Maldonado López, Multiservicios López, de la aldea Acal, Lucía Maldonado, Maribel Maldonado Jiménez, Fabiana Velázquez, José Domingo, de Transporte Sacalense, Edgar Pérez, Rosa Ordóñez Maldonado, de Tienda El Centro, José Velázquez Maldonado, desde los Estados Unidos de Norteamérica, Fabiana Velázquez Maldonado, desde los Estados Unidos de Norteamérica. Ellas son las personas que han ayudado, que han colaborado voluntariamente con la directiva del Grupo Juvenil San José, que hoy está celebrando sus 39 aniversarios, 39 agos aniversarios. Así es que también estamos observando que aquí la princesa juvenil está obsequiando algunas cositas para el público. Así es que gracias Marta por ese cariño que tiene a su comunidad, a su gente, y especialmente a la juventud que se está formando para una vida del futuro. Así es que también estamos invitando a que se suman otros jóvenes para... Para que este grupo no vaya a morir, se nos tiene que vivir por más años, más años para que nuestros jóvenes sean buenos. Eso es lo que pretende nuestra iglesia católica, de estar organizando jóvenes para que no haya violencia en el futuro, como estamos escuchando en otros lugares, que es lo que está sucediendo actualmente. Eso es lo que no queremos, sino queremos personas, queremos personas con capacidad de hacer el bien. Así entonces estamos también felicitando a los padres de Marta, quienes también ellos, por ellos es que Marta está cumpliendo esta misión. Seguramente los papás han dado todo el apoyo a su hija para que cumpla con esta misión. Así entonces estamos viendo la participación de los padres de familia en este proceso. Gracias a la participación de la participación de los padres de la familia, Gracias a la familia, gracias a don José. Y a la mamá de Marta, quien ha estado aquí acompañando a ella en todos estos días. También al papá de Marta, que está trabajando en los Estados Unidos. Nosotros esperamos que él también está viendo, si alguien está transmitiendo, pues él esté viendo esta transmisión donde su hija está participando y está no solo participando, sino está despidiéndose del cargo en esta oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Juanjo. Buen trabajo. saludos cordiales. Entonces. Gracias. 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 la red. la cada vez. es que incluso cada vez va a comenzar. La enc binge. lica. Es que. incluso este. A�만 stringente. La multiima. y. naz verses. señoritas vamos a recibir ahora a las diferentes princesas que vienen de diferentes lugares por favor ya se vayan preparando hasta tal aportes a todo un papel al choc sin legal de un listado en este momento ya iremos y bien alcaldes comunitarios del coco de machul junto también se apoyan la ubicación se apoyan indirectamente de casa anchando veras se aprique en tantas No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Marta Ramírez Domingo Su fecha de nacimiento es 30 de marzo del año 2009 Tiene 17 años Es princesa juvenil La amistad del cacería Chanchiquiá Fuertes aplausos para Marta Ramírez Vamos a ver sus aplausos Gracias a todos por los aplausos Bueno y acabamos de ver De ingresar a la princesa juvenil Juventud San Marcos de la comunidad de Polajá Y enseguida entra la princesa juvenil de la amistad Comunidad de Chanchiquiá Saludos cordiales Ahí está Bueno estamos viendo Está pasando Ahí va Marta Vamos a recibir a Lucy Floridalma Pérez Morales Su fecha de nacimiento es el 22 de julio del año 2002 Tiene 20 años de edad Es la port de Betch Nangli La port de Schwarz Altea el Papal Hasta allá en las altas cumbres del Papal Tierra del Chile Cayote Tierra del Chile Cayote Tierra del Chile Cayote María Jiménez Su fecha de nacimiento es el 8 de diciembre del año 2022 Es la señorita Inmaculada Concepción La señorita Inmaculada Concepción La señorita Inmaculada Concepción ¡Gracias! 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 se vive en la comunidad de acaso pérez nació el 15 de diciembre de 2001 años de edad de señorita de cortes aldea casaca en este momento estamos viendo a cintia cintia que es de aquí de acá ese es flor de san jose flor san jose a los cordiales a todos los de acá de la valdeja que lo comenté a maestro superior por señal 106.5 chépte 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 blanco 14 de marzo de 2004 tiene 17 años es princesa de cortes de la aldea la cumbre tierra de las minas resuelven a la cintia de los 7 de junio del 2002, tiene 20 años, es señorita de Fuertes, de la DEA ACA, de aquí de nuestra comunidad. Y este es el ingreso de las señoritas que vienen visitando de otras comunidades, acompañar a Marta Pérez Domingo, que hoy dice, misión cumplida. Roxana Jiménez López, ella nació el 17 de mayo de 2003, tiene 19 años, despapó a Éxar, despapó a Éxar, tiene dos cargos, Andalía Vega de San Miguel, así también fue a participar en el certamen de señorita de Princesa de Sinabajú, también fue a competir en el certamen de Tampón, en Rabina Aéxar, actualmente, ella está muy contento, está con esa sonrisa, muy alegre, qué bueno. Y esperamos que nos invita ya pronto en la bella patronal de San Miguel Arcángel, en la bella bella de San Miguel, del 27 al 29 de septiembre, ya próximamente. Gracias por la visita, Japón a Éxar. Felicidades a los padres de familia, de Roxana. Gracias. Copaán, Abajú, 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 Abajú Fuso, Andalía Vega de San Miguel, y laquería de San Miguel Arcángel, y la máquina de Saliménez López de San Miguel, y el 4 de octubre del año 2003, tiene 10 años de denuncia, señorita de la ville de Akal, también. ella es un oriundo de la aldea Aqa ¡Suscríbete al canal! 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 También vamos a recibir a Florida Ordóñez Morales. Él le nació el 15 de diciembre del año 2004 Edad 17 años Es señorita Portes Del calle Chanchiquiá De la Liga Macal Así mismo vamos a recibir a Hilda García Jiménez Ella nació el 20 de diciembre de 1999 Tiene 22 años Es princesa juvenil De la aldea Vega de San Miguel También próximamente la aldea Vega de San Miguel De San Miguel se estará de fiesta En los días de 27 al 29 de septiembre de este año 2022 Así que estamos felicitando a la comunidad de San Miguel En su fiesta patronal Así que estamos felicitando a la comunidad de San Miguel Los años Dos mil Ahí va los años De la pena de estar La ciudad de San Miguel Saludos cordiales a todos Gracias por estar visualizando Radio Santa Cruz Mam Y a los que nos están sintonizando en la frecuencia 106.5 FM Aquí estamos En la comunidad de Acal celebrando La actividad De la coronación de la princesa juvenil En esta celebración de los 39 años 39 años Aniversario La ciudad de San Miguel La ciudad de San Miguel Y el на temp regimes En la ciudad de San Miguel 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 Mañana mañaña Mañana a las 7 de la noche estaremos llevando la transmisión de la traída de Antorcha mediante el atrio del templo parroquial hasta llegar acá a la comunidad de Acal, a los cordiales. Así que no se pierda, no se pierda mañana y pasado, pasado Radio Santa Cruz Mames. Vamos a estar aquí presente en la comunidad de Acal, vendiendo los numeritos de rifa a tan solo Chies. ¡Bum, Bum, Bum, Chies! Así que cambien sus pasos en la comunidad de Acal para apoyar a nuestra radio Santa Cruz. Míguel, Te Ramazo. Esta región, tu comienzo, 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 tu comienzo. 20 mujeres, qué hermoso. ¡Buenas gente! Nos deja ya bien Miguel, a ver si ya está listo Miguel para la canción. Por si ahí nos está escuchando, ¿quién? Freddy González desde Alabama, dice soy de papá, dice saludos cordiales. Miguel López con la canción. Máximo, Máximo Gómez, buena transmisión, saludos, estoy viendo desde Pensilvania, dice saludos cordiales. José Pérez, saludos para la de Casaca, dice. Hasta este escenario. Nicolás Felipe, saludos desde Georgia, aquí lo estoy viendo, saludos a las mujeres de Papaldi, saludos cordiales. A todos, gracias por estar visualizando Radio Santa Cruz, Máximo, en esta hora de la tarde. Gracias a todos por estar visualizando. Gracias por estar visualizando, también los que nos están amplificando en la 106.5 FM, saludos cordiales. Vamos a recibir a Miguel con fuertes aplausos con la canción, ¿cómo se llama la canción? Quédame como te quiero. Mejor dile. Mejor dile tú. Bueno, y nos quedamos con esta actividad, un gran talento, un copalero, saludos cordiales. Hay que destacar a nuestra gente, de la tierra del copal. Patrocinadores. Es que dicen, mejor lo que hicimos, que ya le hiciste, ¿eh? Ah, sí. En su voz de hielo, la canción de tu pleto, de tu nuevo cielo, para que la nación de tu pueblo. En su voz de hielo, la canción de tu pleto, de tu pleto, la canción de tu pleto. En su voz de hielo, la canción de tu pleto, en su voz de hielo, la canción de tu pleto. Es el mundo que quiero ser Déjame llegar a todo La santidad que no da mi tierra Es el mundo que cantó Te abraza jamás Es el mundo que quiere llorar 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 ¿Van a qué? ¿Van a qué? ¿Vos? ¿No se te marcha? ¿Van a qué? 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 Fuertes aplausos para Miguel. Gracias. Ahí está mi público, atento a los artistas. Ahora sí vamos a recibir a la nueva princesa juvenil. A ver si ya está lista por ahí para ingresar hasta este escenario que es Juana Floridalma Jiménez Maldonado. Ya está lista. Bueno, señores de la Marina, un zoom. Bueno, en este momento tendremos el ingreso de la nueva princesa juvenil quien es Juana Floridalma Jiménez Maldonado. Saludos cordiales. Bueno, ya estamos viendo que ya hizo presencia, anda, en la entrada. Para entrar de la marimba. Para entrar bailando al compás de la marimba, la nueva acalense. La nueva princesa juvenil Juana Floridalma Jiménez Maldonado. Juana Floridalma, nació el 8 de abril del 2003, en la aldea Acal, de San Ildefonsi, de la extahuacán. Su edad es 19 años. Y de ambas que predominan mam y español. Nombre de padre, Pedro Jiménez Maldonado. Y su madre es Fabiana Maldonado Ordóñez. Pasatiempos que le gusta escuchar música. Deportes que le gustan. Su deporte es basquetbol. Su comida favorita, caldo de caquique. rico, ¿verdad? La persona que admira es a Dios y a su mamá. Por ser la madre trabajadora. Vamos a recibir a Juanita, entonces, con Pepe San Blanco. Esa que va a estar como princesa juvenil para el periodo dos mil veintidós hasta el dos mil veintitrés. Un año de... Un periodo de trescientos sesenta y cinco días. También agradecemos a la familia de Mac... ... 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 para llevar a cabo esta Bueno, estamos viendo ya el ingreso de Juana Floridalma Jiménez Maldonado quien es la que llevará la batuta de la princesa Juvenil San José de Acal Juan Schmintz Juan Schmintz en Maldonado en Toclen 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 Así estamos felicitando a la directiva del programa juvenil, quienes han hecho todo el esfuerzo, han dado su tiempo para poder hacer todos los preparativos de esta, desde los 39 aniversarios. Hoy, mañana y el sábado, pues es el mero día del aniversario, ellos y ellas han trabajado arduamente para que esto se lleve a cabo. Ojalá que sigan adelante y que haya más jóvenes en el grupo, que es lo que más queremos, que se integran más señoritas, más jóvenes en este programa juvenil. Y por supuesto saludamos también a las 19 comunidades de nuestra parroquia de San Ildefonso. A las 19 pastorales del programa pastoral juvenil, las 19 programas de nuestra parroquia. A la directiva del consejo parroquial, a nuestro párroco Gabriel Rodríguez, saludos cordiales. A la directiva parroquial juvenil de nuestra parroquia de San Ildefonso, saludos cordiales. Agradecemos bastante la invitación, agradecemos bastante que la invitación del consejo comunitario de Acal nos hizo llegar. Así que el sábado, el sábado, Radio Santa Cruz Mame estará aquí presente en la comunidad de Acal. Para vender, estará vendiendo los numeritos de la rifa. Como primer nombre tenemos una moto, una moto, enseguida un molino de Ishamal y los mil quetzales. En efectivo, por diez quetzalitos usted podrá ganar esos premios. Así que, ya puede pasar a la oficina parroquial a comprar su numerito o con cualquier otro locutor de la Radio Santa Cruz Mame. Y esta es 106.5 FM. Llevando a ustedes esta imagen en vivo de lo que estamos viviendo acá en Acal. Bueno, ya estamos viendo a Juana Floridalma Jiménez Maldonado, que ya está haciendo su acta de presencia acá. En la comunidad de Acal, ella es la nueva princesa juvenil San José de Acal. Saludos cordiales a todos. Sigue, sigue. Saludos cordiales a todos. 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 y en el país. El país es el país, pero no hay que decirlo. Cuando se llama Guanechminz se llama Guanechminz y a la gente se llama Guanechminz Marta Ramírez o Marta Pérez se llama, Marta Pérez se llama, Marta Pérez Bueno, es así como estamos observando ya el ingreso de la nueva princesa juvenil, que es Juana Floridalma Jiménez Maldonado. A quien le pido fuertes aplausos. Gracias por los aplausos. A Marta, que es la nueva princesa, ya está con nosotros en el escenario. Ahora vamos a ver un doblaje que tiene un joven, así es, o una señorita, si ya está lista por ahí, o sea, puede pasar al escenario. Así es que entonces, también los amigos aquí de los controles ya están buscando la música para que ella pueda hacer su doblaje. Muy bien, vamos a recibir a María. Fuertes aplausos para María. No hay aplausos. Gracias. Gracias. Aún están las cámaras ahí, por favor. Ahí está la cámara de Radio Nampech, Radio Comunitaria, y también está la cámara de Radio Santa Cruz, que también estará con nosotros en el aniversario del programa juvenil de esta comunidad el día sábado, y mañana también, cuando la entorcha se viene para... Gracias. 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 mi corazón no sé si pueda volver a mi perdón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a escuchar esos son que van a tocar esos patojitos esos de Velázquez van a ser grandes de la vida ahora sí, fuertes aplausos y vamos a pedir a la señorita no sé si todavía está ¿sí? ahí viene gracias a Inelda vengan, vengan, vengan ¿está? 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 ¿está, está, 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 está de repente te quedan yota, ¿no es? ya hace un martes o en ¿está? ¿está bien? porque y ahora sube la oportunidad de los Estados Unidos con 15 mil ¿Vale? ¿Dónde está Marta León? Una falsificación también. ¿De Marta León? Siempre cuando... ...hay que... ...es también Marta León. Siempre falsificación. ¿Vale? 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 Ya va. ¿Vale? 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 No. ¿Vale? ¿Vale? Yo te digo yo al vuelo más cerca de pasado mañana, me dice ya está. Ojalá en que este martes en día, que hay más a todas las maestras. No, 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 no. Ay, Pablo, como siempre, está con el saldín y con calma, pero también está con mi, aparte ofende a poco que no toquen, Juan, ahí está, Pablo. Bueno, ya estamos observando que Baza le van a quitar todos los atuendos que lleva para poder decir adiós, adiós al cargo. Bueno, ya estamos observando que Baza le van a quitar todos los atuendos que lleva para poder decir adiós, adiós al cargo. Bueno, ya estamos observando que Baza le van a quitar la corona. Bueno, ya estamos observando que Baza le van a quitar todos los atuendos que le van a quitar todos los atuendos. Entonces, Marta, Marta, yo me llevo cargo, yo me llevo cargo, yo me llevo cargo al, ma se va a quitar todo el, yo me llevo Een f liked y me llevo tarde a quitar todo el día. El marimba es la nueva acalense. Las seis, las seis con veinticinco minutos Las seis con veinticinco minutos de la tarde Marta Marta dice Misión cumplida Aquí dejo el cargo Aquí termina lo mío Aquí llega La recta final De estar presentando A los jóvenes Y ella deja el cargo Las seis con veinticinco minutos Marta Deja el cargo Y ya enseguida estaremos Ya viendo la coronación Que Juana 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 Jiménez Maldonado Estará llevando el cargo En su periodo dos mil veintidós A dos mil veintitrés Marta Nos contaba Hace un momento Que ella se encuentra feliz Por haber presentado A los jóvenes Allá en diferentes lugares En diferentes comunidades Y diferentes municipios De nuestra bella Guatemala Y en este momento Va y Llega A recoger A Juana Juana Floridalma Juana Floridalma Juana Floridalma Ya estará recibiendo Su cargo En esta tarde Que Marta Marta Le estará dejando Su corona Entonces Juana Juana Jiménez Maldonado Estará quedando En el lugar De Marta De Marta Estará dejando Ya Bueno ya estamos viendo Que Marta Ya recoge la banda Y dejarlo a A Juana Floridalma Bueno la banda Dice la leyenda Princesa Juvenil San José Acal Periodo dos mil Veintidós A dos mil veintitrés Y claro que sí Hasta el fondo La banda Plasma La imagen De San José 6 6 con 28 minutos 6 con 28 minutos Juana Floridalma Jiménez Maldonado Recibe Recibe su cargo Recibe su cargo Como princesa Juvenil Ella es la que Llevará El nombre De los jóvenes De Acal En este año Es mil veintidós A dos mil veintitrés Saludos cordiales A los buenos amigos Que nos andan visualizando Y los que Tienen la oportunidad De compartir Comparten esta Transmisión Solo así Estarán también Apoyando A Radio Santa Cruz Mam TGT Radio Santa Cruz Mam Está Presente En la comunidad De Acal Saludos cordiales A los buenos amigos Que nos andan Visualizando Fuera Fuera De nuestra Frontera De Guatemala Bueno estamos viendo Como recibe Juana Juana su cargo Con una sonrisita Con una sonrisita Y hasta Alegre Alegre seguramente Porque ella dice Una nueva experiencia Que ella recibe Una nueva experiencia Que ella Recibe Y seguramente Sobre el caminar De su reino Estará Compartiendo Con más señoritas De De otras comunidades De acá De San Alfonso Señoritas Fuera De De Del departamento De otras De otros municipios De departamentos Se estará conociendo Seguramente Saludos cordiales A todos Seis con treinta Minutos Seis con treinta Minutos Tome su tiempo Saludos cordiales A los que nos andan Amplificando En la frecuencia Sienta seis Funtas cinco Radio Santa Cruz Mam Saludos De Rechka Gil Mat Buona Seis Und treinta Minutos Ma Kating Wan Schmin Zim Nal Tok Leng Yang Che King Lu Marta Es Es Un Ben Chante Echka Gil Kish Bet Nú Eta Wan Schmin Zim Mat Zim Skup Yang Banz Zim Ten Tant Hac Hon T Chil Tue Conte Tue En And Te Haben To Te Te Gu D T Chil 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 D Siete De la Noche La Transmission D A Torj Torja la corona, el símbolo de la autoridad, como princesa del programa juvenil, quien estará en estos tres días de aniversario, yo estuve en el programa, no sé dónde se fue, el doctor Guaya, el doctor Chefe, que les fuimos los primeros, recordamos la fundación del programa, desde que estuvo bien antes, se volvió a la ciudad, y otras señales que ya no se encuentro, están doña Fabiana Velázquez por ahí, a ver, ya se fue, doña Fabiana Velázquez, ahí está, y estoy recordado, recordado a usted, uno de los órdenes de aquellos tiempos, desde la venida del Papa, en la era de la guerra civil de Guatemala, cuando vino el Papa Juan Pablo II de Guatemala, es cuando se juntó el grupo, los que se juntaron los grupos juveniles, en todas las marrochas de las iglesias católicas de Guatemala, entonces, aquí también en Acá, pues se juntó, hay varias jóvenes que estuvieron en esos tiempos, ya lo reclamamos, ahí está el señor María, señor María Magdalena, ahorita lo recuerdo, y otras que ya se me olvidó, el nombre, porque los padres tuvieron, pero sí fuimos, más de 80 jóvenes, participando en el grupo juvenil, y aún estamos luchando, por ese pie, por ese amor a la comunidad, Juana Jiménez Maldonado, ya es la nueva princesa juvenil de la comunidad de Acal, princesa juvenil San José de Acal, saludos cordiales, saludos cordiales a todos los jóvenes de Acal, ahora sí ya tiene a una nueva representativa, que lo va a estar representando en diferentes comunidades, en diferentes parroquias, en diferentes diócesis, en nuestra querida Guatemala. Saludos cordiales a todos, gracias por estar en sintonía de Radio Santa Cruz Man, 106.5 FM. Saludos cordiales a todos, que hoy es la princesa juvenil, para el periodo de 2022 al 2023. Saludos cordiales a todos, que no se hawa elского perro de España. Saludos a todos los Comerce de blanco y en todas las cidades de acal, los deslocos de Ñg zusto, los derechos de acal, los derechos de acal el sal, Fue un saludo Bueno, y se va la princesa, la juvenil de la juventud San Marcos, de la comunidad de Polaca. La gente se va a hacer una chica, la gente se va a hacer una chica, la gente se va a hacer una chica. Juana Jiménez Maldonado Jetsar Atzen, Princesa Juvenil, 2022 a 2023. 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 a los que nos andan amplificando la señal de 106.5 tomen su tiempo son las 6 con 38 minutos y 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 las palabras de juana jiménez maldonado respetables miembros del consejo de la iglesia respetables miembros de la cojadía respetables miembros distinguidos de la directiva de San José respetables señoritas del ladrillo respetables señoritas querida que hoy deja el cargo y selecto público que nos honra con su presencia muy buenas noches mi corazón siente una gran felicidad porque gracias al corazón del cielo y de la tierra por darme la oportunidad de asumir una gran responsabilidad en la fe católica un día tan especial en mi vida que hoy me regala la pobreza como princesa juvenil gracias a dios y en el espero cumplir fielmente con el cargo que hoy recibo con mucho amor a los participantes en el programa juvenil prometo respetarlos dignamente ante otras comunidades así pues invito a los demás jóvenes de integrarse a nuestro grupo que se reúnen los días domingos a las 4 de la tarde porque necesitamos que las señoritas y los jóvenes crezcan en un buen camino pero en el camino de jesús hijo de dios evitemos el camino del mal que nos lleva a la perdición habló a cada uno de ustedes princesa juvenil juana floridalma jiménez maldonado buenas noches y con permiso y esas fueron las palabras de juana jiménez maldonado que es la nueva princesa juvenil de la zona de acá y ahora si vamos a observar otro baile por el grupo de Griselda Ordóñez a ver si ya están preparadas o preparados y si no vamos mientras hacen su ingreso vamos a agradecer a las personas que patrocinaron o que colaboraron económicamente con la directiva o con los jóvenes quienes son el profesor Elías Ortiz Andrés alcalde municipal y también de Juan Tahuacán Juan Láez López Carpintería Láez Arrudo Ordóñez de Tienda Los Primos José Rodrigo Maldonado de Farmacia J.F. Edgar Velázquez de Tienda Maldonado Rosa María Andrés de Tienda Rosneri César Jiménez de Ferretería Jiménez Juana Pérez Maldonado de Tienda Lupita Marina Jiménez de Tienda Josletti Ixtapán de la empresa Ixtapán de Ixtapán de Ixtapán de Ixtahuacán de la cabecera municipal Gabriel Maldonado López de Multiservicios López Lucía Maldonado Maribel Maldonado Jiménez Fabiana Velázquez José Domingo Transportes Acalense Edgar Pérez José Ordoñez Maldonado de Tienda El Centro José Velázquez Maldonado y Fabiana Velázquez Maldonado quienes están allá en los Estados Unidos gracias a los amigos que han colaborado ampliamente muchas gracias por ese granito de arena ahora sí vamos a continuar con el programa no sé si ya están los jóvenes o las señoritas que van a participar ya están allí así que no se pierde no se pierda el día de mañana la traía de la antorcha la traía de la antorcha a las siete de la noche nos comenta por acá así que no se lo pierda mañana habrá una nueva transmisión a las siete de la noche la traía de la antorcha pero es cordiales a todos gracias por estar visualizando en esta hora de la traía bueno ya son los últimos puntos son los últimos puntos que estamos observando ya estaremos ya estamos llegando a la recta final de este programa y bueno ya estamos viendo bueno iremos a ver otro punto más que es el baile otro baile más por las señoritas de la comunidad de Acal saludos cordiales ellas son de Aguacatán tierra del ajo y la cebolla vamos a ver el siguiente baile entonces ya están los muchachos aquí listos muy bien música maestro gracias por estar visualizando radio santa cruz mami en esta hora de la noche que ya estamos sobrepasando que bueno cuarenta y nueve minutos cuarenta y nueve minutos pasan más de las seis de la tarde diez minutos y juntos puntualizamos las siete de la noche saludos cordiales así que mañana mañana no se pierde la gran transmisión sobre la traída de antorcha bueno aquí van a estar nos acompaña profe chepe profe chepe coméntanos cómo se ve la gente acá lo bueno más los jóvenes por estar celebrando los treinta y nueve aniversarios coméntanos en esta hora de la tarde buena tarde buena noche mejor dicho ya estamos ya cerrando la actividad con mucha alegría con mucha alegría aquí los jóvenes que integran el el grupo juvenil san jose de aquí de la comunidad de acal aquí todos contentos este por haberse coronado la nueva princesa la nueva princesa quien quien les va a estar este representando el año dos mil veintidós dos mil veintitrés claro y todos aquí contentos ya las últimas personas que quedan porque ya está entrando la noche ya están retirando algunos pero gracias gracias a todos de verdad gracias por quedarse con nosotros por visualizar a este esta transmisión muchas gracias a todos y esperamos de que esta actividad pues les haya gustado una actividad es sí que organizada por todos los jóvenes en primer lugar pues a felicitamos a los a los que conforman la directiva del grupo juvenil san jose de aquí de acal y todos los jóvenes que participan en este grupo también aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los jóvenes que se unan los jóvenes que se unan al grupo ya que aquí en la iglesia católica pues se tocan temas relacionados a a mejorar nuestra nuestra vida como jóvenes ya que como jóvenes a veces nos alejamos un poquito de Dios invitado sea entonces si usted no ha integrado este grupo pues intégrese joven y señorita de acal y ahí sí que está invitado cordialmente hoy mañana y el sábado es el mero día de la del aniversario del grupo juvenil san jose de aquí de acal sus 39 años de fundación entonces invitado sean para que sigan con nosotros y invitamos también el día de mañana y pasado mañana sábado y el día de la de la torre de la ciudad de acal y espécies nuevamente que no hay que encontrarse en el mundo y elea una de la ciudad de álcool en el día de la edad queele ya muchachcon que la mañana ya velojato que se estás obviando que siga no hay que se acostarga, tegoa, 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 tegoa. la gente se llama la gente con visual y un gran coca lección cartel short a grupo juvenil sangros etac son rey buscats a la fin google y sumas de por amal hara tongue con test y visual talking to the air ¡Suscríbete al canal! 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 Pero cada día no me parece Mi mamá Me parece Me parece Me parece Me parece Lo que te dejo de amor Est tus hervoras Te puedes Me parece Me parece Pero me desde Decía que no me iba a recordar, me pareció que por la mano me pegaba Y el concepto que también tenía tanto, yo te disto, ti, ti, ti Ahora soy el dueño de tu cama, yo pensé por el anexitarme y no puedo marcarla Me enamoraste, solo estoy para ti, solo para ti Por ti, 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 por ti ¡Suscríbete al canal! 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 de la comunidad de Acado. Gracias a todos, gracias, Dios me los bendiga allá en Casita. Y llegamos a la recta final de este programa. Gracias, Dios me los bendiga. Nos vemos, buenas noches, hasta una próxima, el día de mañana, no se lo pierde, a las 7 de la noche. Gracias, con permiso, hasta una próxima, que pasen una linda noche, buen provecho ya en esta hora de la noche.